La Uva Mencía Hay que reconocerle al genial Álvaro Palacios y su sobrino Ricardo el haber puesto la uva mencía en el mapa, en el mapa internacional y en el mapa español. Y desde ese momento, cuando aparece el Corullón y hablan todos los críticos elogiosamente, se asocia Mencía y el Bierzo. Y sin embargo hay una zona donde esta variedad de uva puede dar vinos de la misma calidad y yo diría que incluso de una mayor sutileza y complejidad. Me refiero a la Ribeira Sacra. Es una zona muy peculiar porque transcurre todo en torno al río Miño y su afluente El Sil con cinco subzonas, lo cual indica la variedad de microclimas y de terrenos, terrenos fundamentalmente pizarrosos y graníticos. En esta zona hay 1.250 hectáreas de viñedo, viñedo en general antiguo, una forma tradicional de elaborar vino donde la crianza prácticamente no existe y donde un bodeguero, adegas Moure, propiedad de José Manuel Moure, apostó por los vinos de máxima calidad y expresión con la uva Bencía. Y para ello se inspiró, como cualquiera que lo ve lo puede hacer, en este extraordinario paraje este meandro del río Miño, que se llama O Cabo do Mondo. Aquí tiene la bodega. La bodega está también en un entorno con una abadía, Abadía da Cova, y viñas sobre suelos mayoritariamente pizarrosos y alguna parte granítica. Viñedos de ladera sobre terrazas de una viticultura heroica, de poca producción y que es capaz, como no podía ser menos, cuando esto se elabora con mimo, con cariño y buscando la mayor expresión de la variedad, pues a vinos espectaculares. Entre todos destaca para mí el Abadía da Cova, que él denomina de autor, y de autor es una especie de homenaje a sus ancestros y a la concepción esa. El vino es una obra de un viticultor y de un bodeguero que, inspirado en la naturaleza, es capaz luego de aportar su impronta personal. Vino 100% mencía, mencías viejas, parte de suelos pizarrosos, como hemos dicho, parte de suelos de granito. Ha estado fermentado en tinas de roble francés, luego ha hecho la maloláctica también en barricas francesas, batonás, un buen tiempo macerándose, es decir, que no tiene crianza de roble posterior, mantiene, por lo tanto, toda la expresión pura y genuina de la uva. Y el vino tiene un aroma, yo diría, telúrico, profundo, como esos valles donde en cuyas laderas se aferran las viñas, con aromas de frambuesa, arándanos. Volvemos a tener aquí ese tono floral que hace que mucha gente asimile a esta variedad a una especie de evolución o de mutación de la Pinot Noir, que son esas notas de violeta, y luego de terruño. El terruño es que prácticamente parece que uno está navegando ese meandro del río Miño. La boca es fresca, sabrosa, con una intensidad de fruta que se funde con los taninos maduros. Un vino de una fuerte personalidad que refleja, creo que de una manera nítida y admirable, la tierra y el autor. Música 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 Música